Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo se hace el anillado en aguacate para inducir la floración, tal como se aprecia en la fotografía que se le hizo el anillado a una sola rama de esta planta de aguacate y una sola rama floreó cuando el resto del cultivo de aguacate se encontraba sin flores. Sean ustedes bienvenidos. Ahora vamos a revisar un tallo de aguacate para ver las razones científicas que justifican esta labor y para ello vamos a cortar un tallo de la rama de aguacate y vamos a hacer una sección transversal para ver el tallo por dentro y poderles explicar a ustedes mejor qué son los tejidos de esta planta y cómo funciona y para qué se hace el proceso del anillado, lo cual detallaremos a continuación. Ahora ya tenemos el tallo cortado y vamos a ver los distintos componentes de este tejido, entre ellos la corteza, la parte externa, el floema que es un tejido conductor, el silema que es otro tejido conductor y la médula. De ellos lo más importante son el silema que es el que conduce el agua de las raíces a las hojas y el floema que es el que traslada los alimentos tanto para arriba como para abajo, de las hojas a las raíces o de las raíces a las hojas. El anillado consiste en cortar con una navaja, cuchillo o cualquier otro implemento cortante el floema para impedir que el agua circule de las hojas hacia las raíces y toda la comida que se produzca, todo el alimento que se produzca en las hojas de esta rama se quedarán en esa rama y se acumularán de tal manera que serán el estímulo que inducirán la floración. Fíjense que se hicieron dos cortes y se retiró completamente la corteza que incluye al floema. Quedó la madera que es el tejido del silema visible y dentro estaría la médula, pero todo lo que es floema ha sido retirado. Después de un tiempo se aprecia que el tejido ha cicatrizado y en la parte superior hacia el lado donde estaban las hojas, la rama tiene un grosor superior mucho más grande que en la parte inferior. Eso motivado a la cantidad de nutrientes que quisieron bajar a las raíces y no pudieron lograrlo. Sin embargo, la herida ya ha sido completamente cicatrizada. Como consecuencia del anillado y un tiempo después, veremos unos cambios importantes en el desarrollo de la planta del aguacatero, la cual va a cambiar las características de sus yemas y van a pasar a ser de vegetativas a yemas florales, producto de la acumulación de nutrientes en la parte superior de dicha rama. Aquí podemos ver la diferencia entre una rama que se le hizo el anillado y una rama a la cual no se le realizó el anillado y se aprecia claramente la diferencia en el desarrollo de las yemas. Fíjense nuevamente, lo podemos ver a pantalla compartida y vemos que del lado izquierdo está la planta a la cual no se le practicó anillado y el lado derecho a la planta a la cual se le practicó el anillado. Las yemas en el lado derecho son mucho más gruesas y de mejor desarrollo. Próximas a florear, eso es un indicativo de una yema que está próxima a emitir una floración, producto del anillado que no se practicó en la planta que se encuentra, en la rama que se encuentra del lado izquierdo de la fotografía. Y finalmente, otro tiempo después, vemos el resultado y es una floración la cual puede llegar a ser muy copiosa si las condiciones climáticas llegan a ser favorables a la floración. Sin embargo, si las condiciones no son favorables, también se induce una floración pero con menor fuerza. Esto es lo que nos va a permitir sacar unas buenas cosechas en la temporada en que más nos interese, buscando los mejores precios del mercado. Y podemos sacar un mejor provecho comercial a nuestro cultivo. Así concluye otro video más del canal de agrotecnología tropical.com. En esta oportunidad, viendo el efecto del anillado en la inducción de la floración en el aguacatero. Agradecemos suscribirse a nuestro canal, conocer nuestro programa de asistencia técnica por internet y seguir viendo otros videos muy interesantes que tenemos disponibles para ustedes. Muchas gracias.